Muy cierto, decía nuestro General en Jefe, él daba cifras actualizadas al día de hoy, 20.000 miembros de la Fuerza Armada de la Guardia Nacional en la calle, que en vez de estar en las calles cuidando al pueblo de la criminalidad, han tenido que ir a enfrentar a una suerte de bárbaros, que yo los he denominado los chukis de la violencia, enloquecidos por la violencia y por el odio. 10.000, 16.000 actuaciones. Hay que verle la cara. 16.000 actuaciones, quieren decir casi 600 por día, ¿verdad? 600 actuaciones por día. Y yo les puedo decir hoy, de acuerdo a las investigaciones, prácticamente todos los compatriotas que han fallecido, lamentablemente, son imputables a la violencia de la derecha. La posibilidad de 29 casos, solo uno está bajo investigación ante la posibilidad de que un funcionario de la Guardia Nacional pueda estar involucrado en ese hecho. Solo uno está en investigación. El resto han sido muertes y asesinatos provocados por las juarimbas y los juarimberos violentos, como es el caso del capitán Bracho Bravo, en Valencia, hace cuatro días. Aquí está su señora madre, su esposa que acababa de casarse hace tres meses con él. Quiero darle un aplauso por su valentía a su madre, a su esposa, a su hermano y todo nuestro abrazo de amor y nuestra solidaridad. ¡Honor y gloria a todos los creídos! ¡Honor y gloria a todos los creídos! ¡Que Dios bendiga a todas las familias que han tenido que enfrentar esta situación tan dolorosa! Si la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana hubieran salido con saña represiva o con una orden represiva frente a 600 acciones violentas por día, otras fueran las estadísticas de la muerte en este país. como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada tengo plena conciencia de mis deberes constitucionales y fui formado por el Comandante Chávez en un nuevo concepto de orden público, en un nuevo concepto de autoridad democrática, en un nuevo concepto de respeto a la vida de los venezolanos. Yo, Nicolás Maduro, como muchos de ustedes, soy hijo directo de las calles de Caracas, soy hijo del 27 y 28 de febrero, puedo decir más, soy sobreviviente de esos hechos dolorosos que enfrentaron a nuestro pueblo y a la Fuerza Armada por culpa de la burguesía parasitaria. ¡Yo vida y muerte en la calle! A mí nadie me viene a hacer cuentos y menos esta trilogía de burguesitos del mal que mientras masacraban al pueblo ellos andaban de discoteca en discoteca consumiendo qué cosa por Miami, por Nueva York, ¡oh miento! Yo soy hijo de las calles. Vi caer niños, niñas, hombres, mujeres, en Caricuao, en San Agustín, en el Guarataro, en las calles del centro de Caracas. Nosotros, impotentes, vimos, nos unimos a los soldados en las calles que llegaron con sus fusiles. Recuerdo unos muchachos indígenas que llegaron del Amazonas el primero de marzo del año 1989, no lo puedo olvidar, y los lanzaron a la avenida Urdaneta a caminar con sus fusiles. Y cuando nos vieron, nos apuntaron al gobierno en nuestro rostro que bajaron las armas. Éramos hombres muertos ya. Y conversamos. Primera vez en su vida que venían a Caracas. Y les dieron la orden de salir y disparar contra cualquiera que estuviera en las calles. Llenos de miedo. Nosotros los abrazamos y nos fuimos a caminar por esas calles. Y fue por iniciativa de esos soldados, de los oficiales jóvenes, que hoy son nuestros generales, que salieron a proteger al pueblo en las calles también. Nosotros venimos de las calles y sabemos muy bien lo que significa la vida, lo que significa la muerte, venimos de la escuela de la lucha revolucionaria. Estamos muy claros las formas de acción. Si aquí hubiera habido una sola orden de arremeter contra los grupos violentos, estuviéramos recogiendo miles de venezolanos. Y si hubiera logrado el escenario que estaban buscando los fascistas, una Venezuela llena de violencia, de muertes en caos, lista para la intervención estadounidense en nuestra patria. Ustedes han pensado eso. se nos preparó una celada, se nos preparó una trampa y lanzaron como carne de cañón a dos mil, tres mil, cuatro mil muchachos, muchos de ellos mercenarios que los pagan para que salieran a las calles y crear un escenario para que la Fuerza Armada, obligada por la Constitución a defender el orden público produjera una masacre en Venezuela. Puedo decir que la actuación firme que he tenido y que hemos tenido le ha ahorrado a Venezuela lo que buscaba el fascismo, que era una masacre entre el pueblo. Gracias.